¿Qué tal chicos, chicas? Bienvenidos al resumen de la clasificación del Gran Premio de Holanda, el Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Zambor. Chavales, las condiciones climatológicas, como estáis viendo, han sido muy buenas, ¿eh? La sesión la hemos comenzado con Sol, a diferencia de los Libre Estrés, chavales. Bueno, ha sido un espectáculo, la verdad, ver los Libre Estrés, y por espectáculo me refiero a que es que no ha habido absolutamente nada de espectáculo. Lo único, la verdad, la increíble opción que se ha pegado el pobre de Logan Sargent, que ha reventado su Williams y que por eso en la Quali no ha podido ni siquiera marcar ni un solo registro, porque lamentablemente a los mecánicos de Williams no les ha dado tiempo suficiente como para, pues eso, ¿no? Tener el coche, perdona, en perfectas condiciones. Y además que se ha rodado súper poco y además que como te estaba comentando, la pista bastante mojada. Así que, nada, no nos sirve de absolutamente nada porque hemos llegado a la Quali, como te comento, un sol radiante. Eso es cierto que poco a poco ha ido cambiando. Según, bueno, pues íbamos avanzando en la sesión, volvían otra vez los nubarrones porque había previsión metrológica de que a partir de que más o menos terminase la Quali, o sea, sí, ahora mismo seguramente iba a empezar a llover en el circuito, bueno, pues de Zambord. Esto quiere decir que para mañana la pista va a volver a estar fresca, digamos, ¿no? Se va a volver a encontrar verde, prácticamente sin goma. Así que vamos a ver si eso afecta porque sí, chavales, en principio de mañana la carrera no va a ser como la de la anterior temporada, 2023. Va a ser una carrera, digamos que, normal y corriente, pero bueno, hay que ver mañana cómo nos despertamos allí en Zambord. Si nos metemos directamente con lo que ha sido la Quali, damas y caballeros, bueno, lo más importante, ¿no? ¿Quién se ha llevado la pole position? Bueno, pues ha sido Lando Norris con el McLaren y como estáis viendo ahí en primera posición le ha metido tres décimas y media al segundo clasificado, que hasta creo que ni tan mal, la verdad, ¿no? Ni tan mal el segundo puesto para Max Verstappen porque a McLaren seguro que le ha picado que Max se le haya colado entre sus dos pilotos, ¿no? Hubiese sido la polla para el equipo británico que, bueno, pues mañana Lando Norris saliese desde la primera posición y que el segundo posicionado fuese su compañero, en este caso, Oscar Piastri, ¿no? Para, bueno, pues que sobre todo Max Verstappen no tenga una mejor oportunidad como la va a tener bajo estas circunstancias de que a lo mejor en la primera vuelta le arrebate la primera posición a Lando Norris. Yo leo un Palmer que ha sido el encargado de realizar la rueda de prensa, ¿no? Mini rueda de prensa cuando los pilotos se bajan del auto y tal. Como que se la ha tirado, ¿no? A Lando Norris, se la ha tomado un poquito mal. Finalmente, creo entenderle, o sea, tío, ¿qué me estás contando cuando yo soy siempre, ¿no? El primero que reconozco las cosas, pero bueno, hay que entender también a Jorion Palmer que ha, bueno, hecho su labor muy pero que muy bien, ¿no? Y le ha preguntado, bueno, hasta la primera frenada, hasta la primera curva son muchos menos metros que, bueno, pues en carreras anteriores, ¿no? Como España, ETC, en las cuales perdiste la partida contra Max Verstappen, ¿no? Se lo ha tomado un poquito a malas, como te digo, Lando Norris, pero ciertamente es un apunte bastante importante, ¿no? Porque Norris no es la primera vez que pierde una pole position y mañana, esperemos que no se vuelva a repetir, o bueno, yo espero, la verdad, yo mañana ojalá y que gane McLaren, que gane Lando Norris y así se mete mucho más picante tanto al mundial de pilotos como el de constructores, ¿no? Y además tiene también la chance, como me lo ha dicho Jorion Palmer, de que como hay menor distancia, menos metros hasta la primera frenada, quizás para Lando Norris sea más sencillo mantener esa primera posición. Aunque, bueno, Max también ha reconocido, no sé si para ir en perfil bajo o porque ha sido totalmente honesto y nos lo ha reconocido, pero ha dicho que, bueno, que intentar luchar mañana por la victoria va a ser complicado porque si un coche te mete casi cuatro décimas en quali, significa que tú no vas a ir tan rápido como él a ritmo de carrera, ¿no? Es lo que básicamente le ha respondido a Jorion Palmer cuando éste le ha lanzado esa pregunta a Max Verstappen, así que, bueno, pues lo mismo, ¿no? A ver mañana, Max, qué es lo que pueda hacer. Seguro que durante toda esta tarde y esta noche van a estudiar el mejor momento para intentar adelantarle y obviamente, y más considerando este circuito que es Tambor, que ni que fuese Monza, la verdad, ni muchísimo menos, pues seguro que va a ser en la salida. Así que en la salida imagino que Max va a ir a muerte, va a ir a por todas y con que Lando Norris mantenga a Max Verstappen en segunda posición. O sea, sé, mientras Lando Norris haga lo que tiene que hacer perfectamente, yo creo que McLaren mañana así no la lían ni estratégicamente ni nada así rarillo. Mañana Lando o Oscar deberían de ganar la carrera porque, buah, es que ciertamente, chavales, le ha metido casi cuatro décimas al segundo. Esto recuerda al Verstappen del año pasado, pero se han invertido un poco las cosas, ¿no? Ahora es un McLaren y ahora es Lando Norris. El compañero de Max, chavales, Sergio Pérez. ¿Qué lo qué? Bueno, a ver, sinceramente, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Yo me voy con mejores sensaciones que en estas últimas qualis. Es cierto que, bueno, que quinta posición, es cierto que casi ocho décimas, siete y media, ¿vale? Pero venga, vamos a redondear como siempre por el alto, ¿no? Casi ocho décimas con Lando Norris y diferencia entre compañeros de equipo, pues de cuatro décimas, ¿no? Prácticamente entre Max Verstappen y Sergio Pérez. Hemos visto diferencias muchos más grandes y acciones mucho más lamentables, así que yo creo que con esta quali de hoy, hombre, nos podemos ir acercando a una buena versión de Sergio Pérez, ¿no? Teniendo en cuenta que también es el primer fin de semana enteramente hablando, ¿no? De Richard Good, de Woody, ¿no? Como ingeniero de pista de Sergio Pérez, pues hay que darle también un poquito de tiempo, ¿no? Al chaval a que también se acople perfectamente y tal. Pero para dos o tres radios que la realización de la Fórmula 1 ha puesto en público, digamos, la voz y el tono del chaval es que hasta me gusta más. No quiero ya decir que este señor vaya a ser la puta polla, ni mucho menos, ¿no? Pero no sé, igual tendré muy quemado a pajarote, ¿no? A Hubert, pero hasta el tono, hasta la voz, hermano, es distinto, es diferente. Y me ha molado, ¿no? De hecho, ha habido un momento en los libres, en los libres, perdón, en la Q1, ¿vale? Al inicio de la quali, en la cual Sergio Pérez se ha quejado porque, bueno, al parecer Luis Hamilton le ha molestado. Sí, podría ser, pero Hamilton a dónde se iba a ir, ¿no? Pero bueno, da igual. La cuestión es que, no sé, han intercambiado de palabras Sergio con su ingeniero, con Woody, y ese intercambio, chavales, es que me ha molado, me ha molado, no lo sé, lo he notado, tío. Esta gente también tiene que estar conectada con el ingeniero de pista, no puede ser simplemente un tipo que lo saludas por la mañana y hasta luego, ¿no? Tiene que ser un poco algunas veces más. No solamente ingeniero, no solamente, yo qué sé, psicólogo en algún momento, sino también una especie como de, pues eso, conexión especial, ¿no? No soy ni siquiera piloto de Fórmula 1, pero imaginar, ¿no? Cómo te tienes que sentir en definitiva, esa confianza también que tienes que sentir por parte de tu ingeniero de, bueno, pues de equipo, de pista en este caso, ¿no? Así que la actuación de Sergio, en resumidas cuentas, la apruebo, me parece guay, me parece bien, a ver qué tal mañana. Si la cosa quedase así, McLaren seguiría recortando a Red Bull puntos y Norris lo mismo en el de pilotos, pero bueno, a una velocidad no tan exagerada, ¿no? De esta forma, Red Bull todavía sigue manteniendo o podría mantener su ventaja en el tiempo. Además, señores, última cosa de mencionar sobre el aspecto Red Bull, el equipo Red Bull, a partir del próximo fin de semana supuestamente es cuando llegan, digamos, esas mejoras híbridas, ¿vale? Esas mejoras mezcladas con piezas y partes del 2024 con piezas y partes del 2023. Este fin de semana todavía está siendo la estela final, ¿no? Digamos, de justo antes del parón veraniego, porque el coche es muy parecido al de las últimas citas. A partir de Monza, del próximo fin de semana, podemos a lo mejor escribir un nuevo capítulo en esta historia, pero de momento, los colores siguen siendo los mismos que los que vimos hace un mes cuando nos fuimos al parón veraniego. Y el resto, señores, pues nada, lamentablemente Carlitos Sainz, que como esta mañana, entre la bandera roja provocada por Logan Sargent y que la pista estamba húmeda, pues tampoco ha conseguido dar muchas vueltas Carlos. Y ayer, en los libres 2, se le jodió la caja de cambios, pues ha ido a la quali prácticamente a pelo. Y bueno, casi, casi, casi consigue salvar la Q3. Creo que se ha quedado a nada, menos de una décima de Piri Gasly. Bueno, a ver, las cosas han salido así, chavales, con muy poquitas vueltas de entreno. Y en esta pista, que no es Barcelona, por ejemplo, ¿no? Que todos los pilotos la saben de pe a pa. Pues bueno, hemos visto lo que hemos visto. Decimo, primera posición a Carlos, aunque bueno, Ferrari tampoco está para tirar cohetes, ¿eh? Sí, vale, Charles Leclerc es esta posición, pero nueve décimas, ¿eh? A Lando Norris, nueve décimas al McLaren, a un McLaren, a Agüita. Fernando de putísima madre, siendo el mejor Aston Martin, pero Lance Stroll también está dentro del top 10, también ha llegado a la Q3. Así que, pues Aston, como ya digo, ¿no? Mientras terminen esas posiciones, se va a asegurar, al menos, la quinta posición en el Mundial de Constructores. Y últimas sorpresas, chavales, o últimas dos, Daniel Ricciardo se ha quedado en la Q1, parece ser que Leon Lawson va a ocupar su asiento, ¿no? El próximo año, y Lewis Hamilton, que venía muy fuerte todo el fin de semana, y en la Q2, chavales, bueno, pues no sé exactamente qué es lo que le ha pasado, pero al final no le ha dado suficiente como para llegar a la Q3, décimo segundo, porque ves a su compi y ha quedado, pues, hasta incluso por encima, por delante, mejor dicho, de Sergio Pérez, cuarta posición para George, así que, no sé, una sorpresa bastante rara, la verdad, pero mañana, muy posiblemente, Hamilton eso lo arregle rápidamente.